El conjunto de la Universidad de Guadalajara regresó a los entrenamientos después de su triunfal debut como visitante ante el equipo de Pumas Morelos. El profe Alfonso Sosa, domador de los Leones Negros, se mostró satisfecho y ya trabaja en lo que serán los encuentros este miércoles ante el Pachuca en el torneo de Copa y el viernes su debut como local ante el Mérida en el Ascenso MX. Estas fueron sus palabras. Después de un triunfo, pues tres puntos importantes que sacan en la ida, sobre todo por la visita allá en Pumas Morelos. Sí, nos vienen bien los tres puntos, sobre todo por el tema porcentual y además de que estamos involucrando a Pumas, va a ser un torneo largo donde queremos ir involucrando a más equipos, estamos cerca de Mérida con un partido más, pero estamos cerca. En cuanto a los movimientos que se vienen ya para el día de miércoles donde van a enfrentar al equipo de Pachuca, se viene un mes que va a ser complicado en la agenda, ¿cómo va a manejar esto el equipo? Obligatoriamente necesitamos hacer rotación en los jugadores, es imposible, aunque el jugador actual está mucho más preparado físicamente, pero igual muchas veces corre el riesgo de lastimarse por la carga física, entonces tenemos que rotar. Nosotros jugamos el miércoles contra Pachuca y luego en casi 48 horas estaríamos jugando contra Mérida, entonces eso obliga a que estemos rotando la alineación. Leones Negros estará entrenando mañana por la mañana en el Estadio Jalisco, quedando concentrado durante toda la semana. Para Fútbol con Guerra, Eduardo Maldonado. Y bueno, pues continuando en Fútbol con Guerra, qué bueno que nos sigue sintonizando. Vámonos rápidamente también a lo que sucedió en la primera división, la Liga MX que debutó, bueno, pues con algunos resultados polémicos, sobre todo, bueno, pues empezó espectacular el día viernes con una goleada del equipo de Tigres contra Jaguares, 4 por 0. El Tijuana también el mismo día viernes allá en la frontera le mete 2 por 0 al equipo de Puebla. La jornada de Sabatina, Cruz Azul y Morelia, bueno, no se hicieron daños, 0 por 0. Querétaro Caya ante el sorprendente León, 2 por 0. Y Monterrey, 0 por 0 ante el equipo de la América allá en el Tec, en la Sultana del Norte. El equipo de Santos también, 2 por 1 al San Luis. Atlas aquí en el Jalisco empezó el sábado por la noche, 1 por 1 ante Pumas. Y ya en la jornada dominical, el equipo de Tolucas vence 2 por 1 a las Super Chivas de Banship. Y el Atlante, 0 por 0 ante el Pachuca. Se estrecharon la mano ambos técnicos. Tigres está de superlíder con 3 puntos en lo que son también partidos ganados al igual que León, Tijuana, Santos y Toluca. Estos equipos sacaron victoria en la primera jornada. Pumas, Atlas América y Atlante con un punto cada uno desde la sexta hasta la novena posición. En lo que es el resto de la tabla general, Cruz Azul, Morelia, Pachuca, Monterrey con un punto. Y ya con cero unidades, el equipo de Guadalajara, San Luis, Puebla, Querétaro y Jaguares son los equipos que se quedaron sin sumar en la primera jornada. Lo que se viene para la número 2, Pachuca recibe a los rojinegros del Atlas en esta Liga MX. Y también el equipo de las Chivas recibirá ya el domingo al equipo del club Santos Laguna, el actual campeón. Que bueno, pues será un partido también complicado. El resto de la jornada se representa con el equipo de Morelia ante Monterrey el día viernes al igual que León contra Tijuana, el Sábado América contra Jaguares, Tigres contra el equipo del Atlante, San Luis, Cruz Azul, Puebla, Toluca, Pumas contra el equipo del Querétaro. En esta jornada número 2 y bueno, la porcentual, el Atlas sigue bueno en el fondo, le sigue Querétaro, Puebla, Atlante y San Luis, los inmiscuidos en este problema del descenso, que será bueno hasta el próximo verano cuando veamos quién se metió en verdaderos problemas. Señores, vamos con ustedes hasta el foro. Gracias, señor. Bueno, agradecemos la llamada a Jorge Flores, José Guadalupe Rivera, tenemos a José Durán Fernández, también a Maite Castañeda. Todos los que estoy nombrando ya son ganadores de boletos para el miércoles. Diego Armando Rendón, Eugenio Briseño, Marta Elena y también a Brenda Berenice Rendón López. A ellos tres boletos por cada llamada, tenemos sus teléfonos, la producción también se comunicará. Aprovecho para el comentario de Marta Elena, muy buen programa, saludos para el panel y un saludo para la familia Rendón que siempre ve el programa. Néstor, ¿qué nos puedes comentar de México que juega contra Corea el partido de presentación Juegos Olímpicos este jueves? ¿Cómo nos ves a México? Más difícil de lo que se cree. Corea tiene una dinámica y una presión impresionante como tipo Japón. Japón los primeros 20, 30 minutos no dejó hacer nada a México por esa presión. Fue muy diferente ver el Japón de los primeros 20, 30 minutos que los últimos 20, 30 minutos. Cuando México tenía todo para ganar es cuando pierde. El control, las llegadas, los espacios, los arribos. Y creo que Corea va a hacer algo muy similar. Creo que el sinodal que escogieron a Japón antes fue muy bueno. Volvemos. Es el mismo estilo. Hay que tratar de entrenar lo más parecido a la realidad. Y eso hicieron. Entonces, ahora ya el desempeño, sí le veo alguna posibilidad a México. ¿De que sí clasifique? Sí le veo posibilidades a México. Ahora, hay una cosa. Yo he visto que los refuerzos, entre comillas, pues no han dado de sí. Corona, bueno, falló en un gol y después salvó ante España a 4-5, ¿no? Corona muy bien. Salcido no encuentra su real nivel. Ese es un hecho. Adelante el cepillo anda perdido. Parece que desde su lesión no se han reencontrado. Y Giovanni, pues Giovanni también es una ingrónica porque no ha jugado, está fuera de ritmo. Yo creo que Tena, no sé cuál sea tu opinión, Néstor, hombre de fútbol, que debe jugar con el equipo que él vino trabajando. Tiene varios elementos para explotar. Tiene cualidades diferentes. Y si Giovanni no se encuentra en su mejor momento, sí tiene momentos de explosión importantes y hace diferencia con los jugadores. Entonces, si no lo utilizas de inicio, sí tienes una herramienta muy importante para revulsivos dentro de ciertos momentos del partido. Entonces, para ti, él encima de Fabián, juega la misma posición, Fabián y él. No, no, no. No, no, no. La misma zona están los dos, media punta y... No es el decir que no puedan jugar los dos juntos. ¿Para ti deben jugar los dos juntos? Depende un poquito de las características del contrario, del rival. Pero yo no veo por qué no puedan jugar juntos los dos. Y lo más importante es que realmente se escojan a los 11 mejores en ese momento, no los 11 mejores nombres. Entonces, es muy importante cómo llega cada quien y enfocarte a que es una competencia muy corta y que no te va a perdonar el poner a tiempo a algún jugador. La ausencia de Irán Mier, cómo ha pesado. Es un muchacho muy valioso atrás. Creo que ya reaparece ante Corea. Eso ya es un hombre fundamental para que Tena sepa mover sus piecitas de un lado para el otro, como corresponde. Salcido de medio de contención, pues así lo pusieron en Tigres. Yo lo he visto muy desacertado en el paso y demás. Su perfil es de carrilero, llegar al área rival es uno que contiene, pero mientras siga anotando goles Marquito Fabián, es signo de que vamos bien. Se sacrifica más por el espíritu de conjunto, es más sacrificado y más efectivo. Va a correr. El otro se adorna mucho, Giovanni tiene mucho... No, pero mira, cuando entró Giovanni a ese partido, empezó a hacer el 1-2 con Marco. También hubo mucho cambio. Sí. Los espacios que había eran muy diferentes a los que... ¿Sabes quién está jugando horrores? Ese chamaco Herrera. Sí. Sí, Herrera. Qué jugador. Vámonos a hacer otra pausa y regresamos. Le toca preguntar.